A los gitanos sonidos de guerra, el acero a pesar y el brindón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Señor Patria, tú tienes de oliva, que la paz el arcángel divino. En el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió.